Buenas tardes a todos. En un ratito empezamos la clase de hoy de suelo local. Esperamos unos minutos y largamos. Gracias. 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 Hola, Alberto. Hola, Alberto. Roli. Alberto. ¿Cómo te va? Todo bien. Esperamos un minutito más, dos minutitos y largamos. Sí, pues, manejamos vos los tiempos. Bien, bien. Me enviaron casi todo, faltaron algunos chicos, pero casi todos me enviaron los coloquios. Vasilis, veo que estás en línea, comunícate conmigo cuando puedas, mandame un WhatsApp y me comunico con vos para algunos detalles. Dale. Dale, perfecto. Por privado, obviamente. Bien. Bueno, esperamos un minutito y empezamos la clase. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Bueno, un abrazo por hacer. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos. Más allá de que están abiertos para el tema de consultas. ¿Qué te va a hacer? ¿No? Bien. ¿Qué te va a hacer? No, 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 no. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andamos? Si te cuento ¿Para qué? Y si no te cuento, mejor Veo un fondo ahí distinto al de las clases anteriores ¿Se visualiza bien la pantalla, gente? Pregunto Sí, vos estás bien Perfecto Bueno Por favor pongan en silencio Pongan en silencio Sus micrófonos Para que esté habilitando a los que están en espera, a los chicos Bueno, ahí están todos Bueno, en la clase de hoy Vamos a desarrollar Siguiendo lo que son los El tema de estabilizaciones de suelo El estabilizado de suelo cemento Que es uno de los estabilizados físico-químicos Nos recordamos Suelo cemento Tipos y mezclas de suelo cemento En las construcciones de los De los caminos De los pavimentos Pueden diferenciarse Los siguientes tipos de mezclas De suelo y semente Por un lado tenemos Que es lo que vamos a ver en la clase de hoy El suelo estabilizado con semente O sea, vamos a entrar en profundidad En el concepto Pero siempre hablamos de estabilización de suelo O sea, que las propiedades permanezcan en el tiempo Después tenemos El suelo modificado con cemento El suelo modificado con cemento Que es Otra posibilidad De lo que son las mezclas de suelo y cemento Suelo modificado con cemento En donde las cantidades de cemento Son menores A la de un suelo estabilizado con cemento Porque lo que se busca Es el mismo concepto El mismo concepto Que hablábamos cuando Hablábamos Sobre suelo cal En donde hablábamos de suelo corregido Suelo corregido con cal O modificado En este caso es modificado con cemento Donde la cantidad es menor Porque lo que se busca Son las modificaciones De algunas propiedades Modificaciones Del orden físico y químico Del suelo Original Del suelo primitivo Buscando algunas propiedades O el mejoramiento De algunas propiedades Siempre aumentando La resistencia del suelo Fundamentalmente Siempre Más allá de que algunos autores Hablan Inclusive de Que las cantidades de humedad Pueden diferir Respecto a un suelo estabilizado Respecto a las cantidades De humedad necesarias Al momento de construcción Del suelo modificado Siempre el concepto En realidad es La humedad Es la necesaria Para proceder El proceso de estraguado Del cemento Y aquí ya les anticipo Esa Cantidad de humedad Siempre es Alrededor Aproximadamente De dos puntos Más Que La humedad Optima Y por último Tenemos Los rellenos De densidad controlada También denominados Arena-cemento RBC Que es la mezcla De Arena-cemento Y generalmente Aditivos Químicos Que son De los tipos Similares A los que se usan Para los hormigones Que son Importantes Que me sirven Para disminuir La cantidad De agua A la mezcla En función De aumentar La relación Agua-cemento De la De la mezcla Que estoy tratando Alguien tiene abierto Su micrófono En este caso Un RDC El RDC No tiene Una Especificaciones Claras Pero aclaremos Que es un muy buen Material Desde el punto de vista Adial Excelente material Desde el punto de vista Adial Es un material Que se Autocompacta O sea Por sus Por sus características De fluidez Con las que Si no trabaja Se autonivela Se autocompacta Es un muy Buen material Desde el punto De vista Del uso En estructuras Viales Insisto Muy buen Material Que no tiene Muchas Especificaciones Insisto Es una mezcla De arena Cemento Agua Y Aditivos Que buscan Lograr Justamente La reducción De agua O sea Mejorar Su relación Agua-cemento Aditivo Fluidificante Básicamente Y Este En consecuencia Buscan Aumentar Su resistencia Ya que Mejoramos Su relación Agua-cemento Y Por otro lado La única Exigencia Que Se exige Cumplir Al RDC Es una resistencia Mínima Del orden De los 20 kilos Por centímetro Cuadrado A los 7 días Medidos En el ensayo De compresión Simple Inconfinada Sobre Proetas En moldes Similares A los que En los que Elaboramos Las proetas De hormigón Que tenemos Para Las proetas Cilíndricas De 15 De diámetro Por 30 De altura Bueno Ya ingresando En lo que Es El El suelo-cemento Desde el punto De vista Ya De suelo Estabilizado De suelo-cemento Que es lo que Vamos a desarrollar En la clase De hoy Lo definimos Como Una mezcla Homogénea De suelo Pulorizado Cantidad necesaria De agua Cantidad necesaria De cemento Y agua Cantidad necesaria De agua Compactada A alta densidad Bien Fíjense que acá Subrayo El concepto Homogéneo Es muy importante La homogeneidad De la mezcla La homogeneidad De la mezcla Ya final No es cierto Previo Al proceso De compactación Homogénea En sentido De suelo Pulorizado La cantidad Necesaria Calculada La cantidad Óptima De cemento Que es lo que Vamos a Ir metiéndonos En eso Como se nos tiene Y La cantidad Necesaria De agua Un poco Como ya les comenté Hablamos De la Humedad Óptima Con dos puntos Por arriba De la óptima Es más Regundo En dos puntos En más De la óptima Para Lograr El proceso De hidratación De la óptima Cuya exigencia De grado De compadición Para un solo De cemento Es del 100% Debido A la hidratación Del cemento Seguido De su fraguado Y endurecimiento Se logra Un material Resistente Y durable En el tiempo Aquí el concepto Ya que venimos Insistiendo En los Estabilizados Se logra Un material Resistente Un material Resistente A la acción Tanto del Tránsito De las cargas Del tránsito Como A los factores Climáticos A que va a estar Submetido Dentro de la Estructura Vial Todo esto Debe ser Durable Debe permanecer En el tiempo El concepto Que hablamos Al principio De De Estabilidad De los Materiales Que se Mantengan En el tiempo Los usos Principales Del suelo Cemento Son Bases De caminos Bases De pistas Para pistas De aeropuertos También En ensanches De caminos Aquí por ejemplo Vale la aclaración Que se ha usado En rutas De nuestra zona Por ejemplo La ruta Nacional 12 Tramo Corrientes Posada En alguno De los tramos Para ensanchar La ruta Que se la llevó De De 6.70 A 7.30 Si mal No recuerdo Para el ensanche De la ruta Se usó Como base El RDC Por ejemplo El RDC En algunos casos Se usa solo El cemento También Específicamente Bases De playas De estacionamiento Se lo usa Como bacheos Para Capas Capas De base De bacheos También Puede ser Como sub Bases De camino Es un nuevo material Insisto Núcleos De presa De tierra Y también Como reconstrucción De bases Granulares Y ya Entramos Directamente En Cómo se Dosifica El suelo Cemento Para dosificar El suelo Cemento Necesitamos Tener Los datos Del suelo Original Digamos Hacerle Algunos Análisis Granulométricos Análisis físico Que son El análisis Granulométrico Hasta El tamiz Número 53 De 270 De 3 Micrones Número 270 Los límites De Atterberg Necesitamos El límite Líquido El límite Plástico Para sacar Límites De plasticidad Necesitamos Clasificar El suelo A través De la clasificación AASHTO O HRD Que es lo que vimos En las primeras Clases Y luego Hacer Un ensayo De compactación Para obtener Tensidad máxima Humedad óptima Del suelo Cemento Pero con un Porcentaje de cemento Que está establecido En la norma En función Del tipo De suelo Este porcentaje Es un porcentaje Original Muy próximo Al que yo voy a obtener Como porcentaje Óptimo Solamente Que Yo realizo Este ensayo Para Con este Porcentaje De cemento Poder ¿No es cierto? Culminar Esta primera etapa Este primer paso Para lo que sigue Que lo vamos a ver A continuación Entonces Necesito Para repasar Análisis De suelo De suelo Cemento Ya de suelo Cemento Con un Porcentaje De cemento Que está dado Por la norma En función Del tipo De suelo Por ejemplo Un suelo A4 Me da Como porcentaje De cemento Causar En ese ensayo 10% Con todos Estos datos Insisto Los datos Son Yo para ser reiterativo Y que quede claro El concepto Ensayos Pruegos Necesarios Límites Granulométricos Límites De Atterberg Clasificación De suelos Y datos Del ensayo De compactación Tensidad máxima Humedad óptima Con un porcentaje De cemento Que me da La norma En función Del tipo De suelo Son los datos Que yo necesito Para Con esos datos Ingresar A tablas Y determinar El porcentaje De cemento Que voy a usar En los ensayos De durabilidad El porcentaje Óptimo De cemento Se obtiene A través De los ensayos De durabilidad Finalmente El porcentaje De cemento Óptimo Que voy a utilizar En el diseño Bien cierto De mi estabilizado Yo lo cemento Lo obtengo A través De los ensayos De durabilidad Entonces En función De los datos Que ya hemos obtenido Ingles y Dermométrico Límites De Aterberg Densidad De la mezcla Solo cemento Tengo los datos Y a partir De ahí Obtengo Insisto El porcentaje De cemento Que voy a usar En los ensayos De durabilidad Se usan Tablas Tenemos Dos casos O sea Una tabla Para suelos granulares En donde El retenido Del damis Número 4 Es mayor Al 5% O suelos finos En donde El retenido Del damis Número 4 Es menor O igual Al 5% Dije bien Suelos granulares Retenido Mayor Al 5% Y suelos finos Retenido Del damis Número 4 Menor O igual Al 5% Y aquí Tenemos Dos tablas Una para suelos Granulares Y otra Para los suelos Finos O limo Arcillosos Primer tabla La tabla Número 2 Que es la de suelos Granulares Que está En función de Insisto Estos son datos Que ya tenemos Son los datos Que yo necesito Para ingresar Las tablas Y obtener El suelo Con el cual Voy a hacer Los ensayos De Durabilidad Para determinar El porcentaje Óptimo De cemento ¿Está claro Hasta ahí Este es el concepto Fundamental Preguntas O si no Continúo Profe Yo tengo una duda Adelante Adelante Este Con el O sea Uno hace El próctor Con la mezcla Suelo-cemento Ese El porcentaje De cemento Lo saca Con la clasificación Según el tipo De suelo Sí Bien Y después Otra cosa Es El El porcentaje Óptimo De cemento Exactamente O sea Yo hasta ahora Lo que estoy haciendo Es Todo lo Previo Necesario Para Ingresar Las tablas Y obtener El porcentaje De cemento Con el cual Voy a hacer Los ensayos De durabilidad Luego Analizando El resultado De esos ensayos De durabilidad Ahí recién Voy a obtener El porcentaje Óptimo O sea El porcentaje Óptimo De cemento Yo lo obtengo Con los Ensayos De Después de analizar Los ensayos De durabilidad Todo esto Es previo O son datos Si se quiere Que necesito Para ingresar A esas tablas ¿Es cierto? Y así Obtener El ensayo El porcentaje De cemento Con el cual Voy a hacer Los ensayos ¿Está claro? ¿No? Bien Entonces Tenemos Dos casos Suelos granulares Y suelos finos Suelos granulares Retenido El tamiz número 4 Mayor al 5% Suelos finos Retenido El tamiz número 4 Menor o igual al 5% ¿Cuáles son los datos Para ingresar A la tabla De suelos granulares? Retenido El tamiz número 4 El porcentaje Retenido El tamiz número 4 Porcentaje Pasa El tamiz 270 Y la densidad máxima Seca Del ensayo De compactación De mi mezcla Suelo-cemento ¿No es cierto? Que yo hice Con el porcentaje Que me dio Según el tipo de suelo La norma Que hemos visto Que era esta Entonces Suelos granulares Esos tres datos E ingreso A la tabla Y obtengo el porcentaje Ya vamos a ver Un ejemplo Fíjense Que crea gruesa Donde se refiere Se refiere Al Retenido El tamiz número 4 Dimo arcilla Se refiere Al Pasa Tamiz 270 Y peso específico Seco máximo Al dato Que dio El suelo Que estoy analizando Estoy analizando Un suelo En este caso El peso específico Se refiere Al peso específico De la mezcla Suelo-cemento Del ensayo De compactación De compactación Peso específico Seco máximo Del caso Que estoy analizando De esta tabla Obtengo Un porcentaje Cantidad De cemento Medio Requerido Para los suelos Arenosos Se refiere A los suelos Granulares Con los cuales Yo voy a hacer Los ensayos De durabilidad El otro Caso Es el caso De los suelos Finos O suelos Limorcillosos Que están En función Del índice De grupo Una aclaración No más Estas normas De ensayo Son Bastante Tienen Sus años Y el índice De grupo Es la fórmula Del índice De grupo Viejo Que es el Que no usamos Más Pero Es a lo De efecto De que Queda aclarado El índice De grupo Es la fórmula Del índice De grupo Viejo Porcentaje Pasa Tamiz 270 Y densidad Máxima Cercosa Similar A lo anterior Solamente Que El primero Es Cambia Por índice De grupo Y tenemos La tabla Que es Cantidad De cemento Que se ha querido Para los ensayos En el caso De los suelos Limorcillosos Suelos Finos El mismo Tipo De tabla Donde la primer Columna Es Índice De grupo Del suelo La columna 2 Es El pasa Tamiz 270 Porcentaje De limo Está 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 Anotado Así Está Escrito Así Porcentaje De limo Y las Columnas Referidas A Intervalos Del peso Específico Seco De tanto A tanto De tanto A tanto De 1680 A 1759 Dato Dato Del ensayo De compactación Y vamos A un ejemplo De cómo usar La tabla Y cómo Obtengo El dato De la tabla Para posteriormente Efectuar Ejecutar Los ensayos De durabilidad Todavía Insisto Estamos Trabajando En laboratorio En los pasos Iniciales Para ingresar Para poder Empezar A hacer Los ensayos De durabilidad Y aquí Les voy Diciendo Lo estamos Metiendo En el tema El suelo Cemento Se Dosifica Se obtiene Su porcentaje Óptimo En función De los ensayos De durabilidad Entonces Ejemplo De la tabla Dos Que sería La tabla De suelos Granulares Por ejemplo Tenemos Porcentaje Retenido En el tamiz Cuatro 11% Porcentaje Pasa Tamiz De 70 30% Y densidad Máxima Seca 1880 ¿Qué obtenemos De la tabla? Vamos para atrás Vamos a la tabla 11 El porcentaje Que es la primer Columna Vamos a ir Siendo y viniendo Un poquitito Hasta que Entremos bien en tema Retenido Tamiz Número Cuatro 11 30% El paso Tamiz De 70% Y la densidad Máxima Seca 1880 Vamos a Nuevo 11% Paso Tamiz Número Cuatro El tamiz De 70% 30% O sea Estamos aquí Estamos en la primera columna Corresponde a la primer fila Ahí ya nos quedamos Lo que corresponde A lo que es esta primer fila Grande Ya vemos El porcentaje Del paso tamiz De 70% Que serían Limo Orcilla 30% O sea Estamos entre 20% Y 39% Y la densidad Máxima Seca Era 1880% O sea Estamos En esta columna Corresponde A la tercera Llamémosle Subfila De este De esta primer Columna grande Fíjense que el porcentaje De Cemento Que obtengo Para los ensayos Es del 7% 7% 1880 Está en este intervalo Corresponde 7% ¿Se entendió? Si no sigo De la tabla Se obtiene 7% Y ahí ya estoy En condiciones De Previa Elaboración De las Proletas Y vamos a ver Cómo Empezar Los ensayos De durabilidad Todavía falta Un tiempito Físico Real Que ya vamos a ver Con el valor Obtenido De la tabla Más dos puntos Por arriba Y dos puntos Por abajo Se moldean Las probetas O sea Lo primero que tengo que hacer Es moldear las probetas Por ejemplo Se obtuvo de tabla 7% Se van a realizar Los ensayos Con Con 7 2 por debajo 5 2 por arriba 9 O sea Con 5 7 9% De cemento Yo voy a realizar Los ensayos Para ello Debo Moldear Primero Las probetas Y Debo Moldear Las probetas Usando O compactándolas A la Densidad Máxima Del ensayo De compactación El ensayo De compactación Recuerden Para suelo Que es el modificado Para suelo calizo De cemento Lo que se modifica Es la Energía entregada Al suelo Que cambia 35 golpes Por capa 35 golpes Por capa Nos estamos Quedando Sin tiempo Bueno Tenemos 10 minutos Así que una vez Que llegamos Al límite De tiempo Actualizar Vamos a ver Si nos va A procedir O Que pasa Cuando llegamos Al límite Entonces Lo que debo Hacer es Tengo que confeccionar Las probetas Para hacer Los ensayos De durabilidad Las probetas Las insisto Las puedo confeccionar Se confeccionar Utilizando El ensayo De compactación O sea Hago el ensayo De compactación A humedad A humedad Óptima Tensidad máxima Saco Extraigo Las probetas Las paso A cámara Húmeda Durante Un curado De 7 días En cámara Húmeda Cámara húmeda Son 100% Humedad 20 grados De temperatura Durante 7 días Esas probetas Insisto Fueron Confeccionadas Con El ensayo De compactación Modificado Para suel local Y suelos en Fueron modificadas Con el ensayo De compactación Para suel local Y suelos en A partir de ahí A partir de ahí Van a cámara húmeda Curado Durante 7 días Y Cumplido los 7 días Los 7 días En ciertos Esos 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 Iniciales Del curado De la probeta Estoy en condiciones De iniciar El ensayo De durabilidad Se preparan Dos probetas Por cada Porcentaje Para el ensayo De humedecimiento Y secado Para el de congelamiento Y deshielo Y aquí vale una aclaración En nuestra zona En donde no tenemos Problemas de congelamiento Y deshielo No es necesario Hacer el ensayo De congelamiento Y deshielo Más allá que se los voy a comentar Brevemente al mismo Trabajaríamos solamente Con el ensayo De humedecimiento Y secado A partir entonces De aquí Comenzamos a Ejecutar Los ensayos El ensayo De humedecimiento Y secado El problema De estos ensayos Es que son ensayos Largos No son mayormente Complicados Sino más bien Son ensayos Largos Ese es el Problema De estos ensayos Son bastante largos Extensos Se hace Un humedecimiento Entonces yo Insisto Estoy en el punto Pasaron 7 días Saco las pruebas De la cámara húmeda Y procedo A comenzar Con los ensayos De durabilidad Primero Humedecimiento Y secado En realidad Se trabajan De manera Combinada Ambos De manera simultánea Explicó primero El ensayo De humedecimiento Y secado El humedecimiento Son 5 horas Sumergidos 5 horas Sumergidos En agua A 20 grados De temperatura O sea En agua A temperatura Normal A de 20 Por favor Chicos No por lo cierren 5 horas Sumergidos En agua A 20 grados De temperatura Y el proceso De secado Son 42 horas En estufa A 71 grados Fíjense que Les dije 5 horas Más 42 horas Son 47 horas Más Una hora ¿No es cierto? De Procesamiento De la probeta Después de cada ciclo Con lo cual Estoy en las 48 horas O sea Estoy en dos días Por ciclo Y son 12 ciclos Del ensayo Con lo cual Estamos hablando De un ensayo Que 12 ciclos Por dos días Son 24 días Recuerden que tenemos Ese tiempo inicial De 7 días Desde que yo Elabor la probeta Y la curo Que son 7 días Más Un día Más Menos El preinicial Siempre uno elige Por ejemplo Si a partir de que inicia El ensayo Por ejemplo Hacer el proceso De inicial A las primeras horas De la mañana O sea Poder manejar Los tiempos Sin mayor problema 10 de la mañana 9 de la mañana 8 de la mañana 8 y 5 13 por ejemplo Esas primeras 5 horas Para manejar Los tiempos De los ensayos En definitiva Tengo 31 32 días En total Para Para Sí Le puedo hacer una pregunta ¿Por qué Se hace No se pueden hacer En simultánea Todas las probetas Si es No No Puede ser No Perdón Por ahí No me aclaré O sea Se trabaja De manera simultánea O sea Con todas las probetas De manera simultánea El ensayo Humedecimiento Y el ensayo O sea Humedecimiento secado Y congelamiento De hielo Si correspondiera Si correspondiera O sea Con todas las probetas Todas las probetas Van En el mismo momento Que estamos hablando Por eso Es ahora Que se necesita Que les comento Entre pasar Ya sea De humedecimiento A secado O de congelamiento A deshielo Que es Inclusive Después de terminar El ciclo Hay Un tiempo Que hay Un Que es Un Digamos Un Un elástico No es cierto Que yo tengo Para manejar Los tiempos Y manejar Un total De 48 horas Por ciclo Pero se manejan Todo de manera Es la forma Ordenada De manejar El ensayo Todo de manera Simultánea O sea Las 6 probetas Recuerden 2 probetas Por cada porcentaje Las 6 probetas De manera Simultánea Se las va manejando Comentario Ah entonces Son varios Siglos Son 12 ciclos 12 ciclos ¿Pero eso que son 12 días o como es? No 12 ciclos Vámonos Vámonos Para que quede claro Ensayo De humedecimiento Y secado Y si fuera Que tuviera que hacer Humedecimiento Y secado Los pirámides De hielo Se manejan En los mismos Tiempos En los mismos Escalas de tiempo En los mismos Puntos de tiempo A todas las probetas Más allá De que Bueno son 6 probetas Para cada ensayo Se las va manejando Se las trabaja Y se arranca Con cada ciclo Por ejemplo A las 10 de la mañana Y así Y así todos los Días De los ciclos Digamos Insisto Son 12 ciclos De humedecimiento Y secado Y 12 ciclos De confinamiento Y deshielo El de Vamos Al de humedecimiento Y secado 5 horas Sumergido Para Implir el ciclo De humedecimiento Se las sumerge A la probeta En agua A 20 grados De temperatura En agua a temperatura Normal Se saca la probeta Se deja 3 minutos Que le caiga el agua Que tenga manera superficial Y se la coloca En estufa Para el proceso De secado En estufa A 71 grados Durante 42 horas 42 horas Y con eso Tenemos Un ciclo Un ciclo Completado ¿Está claro? Se entendió Justamente Fíjense que el ciclo Entonces Corresponde a 5 horas En este caso Estamos hablando De humedecimiento Y secado Más 42 horas Más una hora De proceso Porque hay Procesos que hay que hacer Y los procesos son A una de las probetas Solamente se le toma Dimensiones Se controla Las dimensiones Y peso A una de las probetas Y a la otra probeta Estamos hablando Por cada porcentaje ¿No? Y a la otra probeta Se le Efectúa Al finalizar Cada ciclo Al finalizar Cada ciclo De humedecimiento Y secado Un cepillado En sus caras En el sentido De las generatrices Estamos hablando De las probetas Cilíndricas Y en las caras Superior e inferior Un cepillado Normalizado Un cepillo Acero Normalizado Que ese cepillo Lo que busca Es efectuar El proceso De pérdida O sea Que vayan cayendo Las partículas Que van quedando Que se van Soltando Aflojando Por el proceso De humedecimiento Y secado O congenamiento De hielos En un cepillado Un cepillado Con cepillo De acero Normalizado El proceso De Les repito Terminamos Un ciclo Y son 12 ciclos Por eso digo Que es un ensayo Largo Porque son 12 ciclos De dos días Cada ciclo Dos días en total Más Los siete días De curado Que tuvo la probeta Y la elaboración De la probeta A través del ensayo De compactación Se la elabora A densidad máxima Y humedad Alberto Sí, Rolly Si llega a cortar Nos conectamos Todos Y llamo Y Se engancha Con el mismo Con el mismo Pregunto Esa es la idea Por eso digo Te está faltando Menos dos minutos Sí, cortamos 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 Y Seguimos Listo No 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 No